Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Es probablemente el autotestimonio de autocracia más potente de la historia, donde un presidente reconoce abiertamente que está dispuesto a gobernar sin apoyo parlamentario. Alucinante, vamos a hablar de ese tema enseguida, pero antes vamos a hablar sobre el caso Begoña, porque es una de las contingencias que tiene encima de la mesa. Ya saben que el presidente tiene problemas de presunta corrupción de todo su entorno, de su mujer y de su hermano. La noticia de esta semana es que la Audiencia Provincial de Madrid ha tomado la decisión de que sea el juez peinado quien investigue el caso Software. Ya saben, ese asunto por el que se investiga a la mujer del presidente, porque presuntamente asumió la propiedad de un software que había sido financiado por la Universidad Complutense, o había sido propiciado por la Universidad Complutense. Tenemos con nosotros a Javier Pérez Roldán, abogado de Actoir, una de las acusaciones populares del caso Begoña. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches, igualmente. ¿Qué pasó con el caso Software? Porque hasta donde tengo entendido, el caso Software en su momento se archivó, pero ahora parece que la Audiencia Provincial decide que sea el juez peinado, que sería lo lógico, quien asume la causa. No sé si va a haber una acumulación con los otros temas o va a ser una causa paralela. Pues vamos a ver, lo que pasó con el caso Software, bueno, Actoir presenta una querella exclusivamente sobre el tema del software, y dos semanas después Vox presenta otra querella, pero no con los mismos hechos ni con la misma calificación jurídica. Para mí fue un error técnico, porque Vox presenta esa querella por tráfico de influencias, que yo entiendo que en el software no hay tráfico de influencias, lo que hay es apropiación indebida, intrusismo profesional, otra serie de cosas, que es lo que denunciamos nosotros. ¿Qué pasa? La de Vox queda archivada. La nuestra la admite a trámite el juzgado 48 y se inhibe al 41. Pero el fiscal recurre a la Audiencia Provincial porque entiende que debe ser competente el juzgado de instrucción número 3, que al parecer, según dice en la mala lengua, yo ahí no viento ni salgo, la juez es muy afín al Gobierno. Entonces, él esperaba al fiscal que fuera el 3. Y la Audiencia Provincial ha dicho que ni el 48 ni el 3, sino el 41, el juez peinado. Entonces, el juez peinado ahora recibirá la querella, dirá si admite, yo entiendo que admitirá la competencia, porque, bueno, la Audiencia Provincial ha dicho que en principio es competente el 41. Lo puede discutir el 41, pero vamos, al final acabarán el 41 y el 41 yo entiendo que entre las contundencias de los hechos lo primero que tendrá que hacer, o casi lo único, es citar a Begoña Gómez nuevamente a declarar como imputada, como investigada en estas actuaciones penales. Bueno, probablemente ese ha de los temas más claros porque parece claro que fue la Universidad Complutense quien encarga ese software, pero finalmente se lo adjudica a su persona. Eso es de las contingencias que tiene encima de la mesa, probablemente sea de las más claras. Exacto. Y es que además todo esto está en archivos públicos, que como su nombre dice, bueno, pues son de acceso generalizado. Y entonces basta que uno entre en determinados archivos y ve que en efecto lo ha registrado a su nombre. No solamente el software, sino registró primeramente en el registro mercantil la marca, una marca que es el título del máster. Y luego, posteriormente, registra no solamente el nombre del software, sino el nombre de la plataforma y la web en donde ese software, bueno, pues utiliza. Y está acreditado también que la Complutense adjudica a una empresa la realización del software. Entonces, claro, esta señora se lo registra a su nombre personal. O sea, que es blanco y en botella, como se dice ahora que se ha puesto tan de moda. Pues blanco y en botella, no hay discos en ninguna. Sí, sí, blanco y en botella, que por cierto ha sido una expresión que utilizó el propio Bolaños para hablar del juez peinado. Pero esta semana también hemos visto la comparecencia del propio Pedro Sánchez ante el juez peinado, esa comparecencia que se produce en Moncloa a apenas dos minutos, donde él dice que conoce a Begoña porque es su mujer, pero que con Barrabés no tiene ninguna relación. Vamos a recuperar esas declaraciones. Respecto de don Juan Carlos, Barrabés cónsul. No. El grupo Barrabés, que he tenido yo también la ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar. Bueno, él dice que no tiene ninguna relación, pero en otro momento llega a decir que la ha conocido personalmente, que tiene una empresa nacida desde abajo y que ha crecido espectacularmente. Pero es que además el propio Barrabés declara en el juzgado que en esas reuniones que mantiene con Begoña en Moncloa, en lugar público para negocios privados, estaba presente el presidente del gobierno en varias ocasiones. O sea que no es que le conociera casualmente, tuvo una relación al parecer bastante estrecha. Hay quien plantea que puede ser un falso testimonio. Claro, pudiera ser, habría que verlo detenidamente. Nosotros ahí, las acusaciones, solamente entró a esa declaración la representante de Vox, no entramos al resto. Habría que estudiar un detalle. En cualquier caso, en los foros jurídicos ya se dice que esa intervención de Sánchez no fue una declaración, sino que fue un bulo ante un juez. Como él anda con estas cosas, porque es evidente que dice no conocer a Barrabés, bueno, y la grabación que ponen de hace mucho tiempo, no solamente es que potencia al grupo Barrabés, sino que dice, como de sobras conocido, empecé en una empresa familiar, y suelo conocer a usted, porque es amigo íntimo de él, yo de luego... No, 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 porque él dice, Javier, perdona que te corrija, él dice, he tenido ocasión de conocerle personalmente. Sí, y después de eso, dice, este grupo que como todos conocen, nació en un grupo familiar o algo así, dice, si lo escuchan detenidamente. Y digo yo, bueno, eso lo sabrá él por ciencia infusa, porque sinceramente nosotros hasta que no hemos sentado en las actuaciones penales, esto no lo conocíamos, señal de que en efecto tiene un conocimiento muy cercano de Barrabés. O eso, o este hombre es un vendehumo, porque nos vende la empresa de Barrabés diciendo que lo conoce personalmente y resulta que o mentía entonces o miente ahora, pero en algún momento ha mentido, eso es evidente. Y en todo caso, igual no lo he conocido antes, pero sí lo he conocido en Moncloa, porque el propio Barrabés reconoce que estuvo presente en varias reuniones que mantuvo con Begoña Gómez. Otro de los temas polémicos por los que se ha acusado al juez es por entregar a las partes el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez, pero entiendo que es que, y la fiscalía pidió que no se entregara para evitar el daño reputacional y que se vieran las imágenes del presidente declarando ante el juez en ese despacho de Moncloa, como ya hemos visto prácticamente todos los españoles. Pero probablemente el juez es que no podía hacer otra cosa, ¿no? Es que el juez tiene obligación de facilitar a las partes toda la causa. No puede no facilitarla, no hacerlo sería prevaricar. Es que el fiscal debe ser que no terminó la carrera de derecho. Y digo, ¿por qué? Porque es que, en efecto, la ley de enjuiciamiento criminal establece claramente que las partes tienen acceso en todo momento a las actuaciones, salvo que sean declaradas secretas. Aquí no han sido declaradas secretas. Luego, lo que pide el fiscal es una especie de ley ad hoc para el caso particular, porque Sánchez le ha debido a llamar al fiscal y que no quiero que dé la grabación. Y como aquí se cumple la voz de su amo, va y dice eso. El juez, la primera vez que denegó la solicitud del fiscal, dijo claramente, oiga, dígame usted, dígame usted, señor fiscal, el artículo de la ley que me permite no entregar copias. Es que es más, si el juez hiciera caso al fiscal, ahí sí estaría prevaricando. Claro. Resulta que le denuncian por prevaricación el abogado del Estado y el abogado de Doña Gómez y lo que le está solicitando el fiscal, el fiscal de la defensa, siempre el fiscal, pero yo soy el ministro fiscal, aquí es el fiscal de la defensa, resulta que le está pidiendo al juez que prevarice. Es que, sinceramente, es una tomadura de pelo, pero a niveles industrial. Absolutamente descomunal, sí. Javier, ¿cómo está la situación del caso? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues hay citado para octubre, no recuerdo la fecha, para octubre está citada la jefa de personal del Instituto de Empresa, a solicitud del juez, porque nosotros hemos solicitado otra serie de pruebas que todavía está pendiente de que el juez apruebe o no. Y, bueno, ha decidido citar, como la citación parte de él, él sabrá, en principio, qué es lo que intenta sacar de ahí. Yo me sospecho el qué, pero tampoco quiero hablar de ese tema, porque, como tiene que declarar, pues no quiero que se prepare esta señora a su posible declaración en función de lo que nosotros hagamos público, pero tiene su sentido, un sentido claro, el citar a esta señora a declarar. Y después tiene varias pruebas que hemos solicitado, las diferentes acusaciones, aunque estén unificados en Vox, lo hemos ido solicitando a través de Vox, tiene pendiente de resolver eso, pero yo me imagino que estará esperando el propio juez a lo que resuelve la audiencia provincial sobre la solicitud de archivo del Ministerio Fiscal y del Abogado de Leguña. Que no creo que la audiencia provincial lo acuerda. Que es una decisión que se va a tomar en los próximos días, a primeros de octubre, donde parece que todo el gobierno, y especialmente el propio presidente, tiene la esperanza de que la audiencia termine claudicando y decida el archivo. ¿Crees que eso va a ocurrir o cuál es tu expectativa? No, vamos a ver, yo lo que sospecho, pero cuidado, que esto son sospechas, la audiencia provincial puede hacer muchísimas cosas. Yo sospecho que igual la audiencia provincial limita la investigación. ¿Por qué sospecho esto? Uno, porque entiendo que debe, entiendo que la postura correcta, desde luego de mi perspectiva, es la desestimación total de la solicitud del Ministerio Fiscal y del Abogado de Leguña Gómez. Pero, claro, ante tanta presión del gobierno, ante tanta presión de determinados medios de comunicación, yo no sé si a lo mejor la audiencia provincial se arruga, o no sé si la audiencia provincial tiene otros criterios. Pero es que hay una parte que no quiero tampoco desvelar. Hay una parte de las actuaciones que ya está tan demostrada por la instrucción que se ha llevado a cabo que no creo que la audiencia provincial eso lo archive. El resto, hay otra parte de la instrucción que todavía habría que realizar más pruebas, más diligencias, y a lo mejor esa es donde se agarra la audiencia provincial para archivar esa parte. Mi opinión, ya digo que, desde luego, si se siguiera mi criterio jurídico, se seguía adelante con todo y se rechazaba de pleno ambos recursos. No termino de entender esta petición de archivo, Javier, porque, hasta donde recuerdo, esta petición de archivo ya se había producido hace un par de meses, creo, y la audiencia provincial decidió que no. Y ahora se vuelve a insistir. Exacto, se vuelve a insistir. Se vuelve a insistir y ¿por qué esta insistencia? Porque es la táctica o la técnica de defensa del abogado de Vergoña Gómez que ha sido cualquier resolución, cualquiera, cualquiera, todas, todas las resoluciones del procedimiento las ha recorrido. Una o más. Es la típica táctica de dilatar el procedimiento que no se entiende muy bien qué sentido tiene esa estrategia. Y digo por qué. En un procedimiento penal puede ocurrir dos cosas. Uno, que se sigan las actuaciones adelante y salga a la justicia oral o dos, que salchiquen. En cualquier caso, para Vergoña Gómez y para el gobierno, entiendo yo que lo que menos desgastaría, ya que a ellos solamente les preocupa no el que se haga justicia sino el desgaste personal, lo que menos les desgastaría es que se acuerde lo uno o lo otro cuanto antes y no alargar esta agonía con repeticiones constantes de declaraciones de Vergoña Gómez que va un día que dice que no sabe de qué se la acusa, entonces se suspende, tiene que volver y como tampoco quiere declarar y no se aclara nada y nadie aclara nada, pues hay que ir a interrogar a Sánchez y ahora con la nueva querella del Sol habrá que volver a citar a Vergoña Gómez. Entonces, toda esa estrategia no tiene ningún sentido. Si ella es inocente como sostiene, lo más sencillo es mire señoría, cuando se la cita a declarar, me niego a declarar a las preguntas de las acusaciones, pero voy a declarar al Ministerio Fiscal de Parte y declaro a mi abogado. Bueno, se le preparan unas preguntas que entienda su abogado y el Ministerio Fiscal de Parte exculpatorias, bueno, y ya está, pero no se comprende esta estrategia, no la comprende nadie, sinceramente. Sí, Fernando. Buenas noches, don Javier, soy Fernando Faneo. Hola. ¿Qué tal compañero? Que estaba comentando sobre todo una de las aclaraciones que estabas haciendo sobre el tema de dilatar un procedimiento. Yo creo que yo no he tenido acceso a los autos, hoy sabes que conozco, tanto te conozco a ti como a Marta Castro que lleva la defensa de Vox, que está personal en la causa, y no he tenido acceso a los autos, pero sí que está claro que yo creo que con la materia que tiene su señoría delante de la mesa tiene más que de sobra. He perdido el audio, no oigo ahora mismo. Sí, bueno, pues decía que con todo el material que ya tiene instruido el juez de su señoría, yo creo que tiene más que de sobra clara el trámite para dar ya lo siguiente, el convertirlo en procedimiento abreviado, es decir, que se está dilatando simplemente por el mero hecho de tratar de no avanzar en la investigación, entiendo. Exacto, por eso, yo sinceramente, por más que consultamos a compañeros o los que estamos ahí, nadie comprendemos esa estrategia, porque es que el resultado, estas son las contundencias de las pruebas. Claro, pero en el momento, por eso le decía a don Javier que en el momento que se instruye la causa y ya se tiene de una forma objetiva si hay un ilícito penal sobre la parte investigada o sobre el investigado directamente se dicta el auto para transformación a procedimiento abreviado y hacer los escritos de causación y defensa. Claro, lo que pasa es que en este procedimiento entre comillas se juzgan diferentes comportamientos. Hay algunos que yo entiendo que la instrucción está terminada. Pero hay otra parte donde todavía para poder abrir el juicio oral se necesitaría practicar más pruebas y es la que yo me sospecho y sospecho pero que no tiene por qué ocurrir que a lo mejor la audiencia provincial esa parte que aún quedaría por instruir pues dice bueno, mire, esta parte déjese y el resto sígase. Entiendo yo que puede ocurrir eso que desde mi criterio jurídico lo que debía hacer la audiencia es en efecto aquí hay indicios suficientes hay unos que ya está claro que me definían la apertura del juicio oral y los otros hechos en efecto hay que practicar todavía determinadas diligencias para poder ir a un juicio oral pues en debida forma o de claro las pruebas algunas pruebas que no se practiquen en instrucción después no se pueden practicar en el juicio oral entonces tienen que realizarse en esta fase y por eso yo entiendo que a lo mejor la audiencia provincial pues hace una especie de acuerdo intermedio y por eso a lo mejor lo deja acotado no lo sé no lo sabemos nunca nunca un abogado nunca puede saber lo que hace un juzgado hasta que no haya una resolución Claro desde el punto de vista jurídico si hay indicios lo razonable es seguir adelante lo que pasa es que sabemos que hay una presión política brutal sobre la audiencia provincial porque todo Moncloa está esperando ese archivo ¿hay alguna novedad sobre el hermano? ¿el hermanísimo? Pues el hermano bueno la novedad que han salido en todos los medios aunque todavía nosotros no tenemos acceso es un nuevo registro que se ha practicado en la diputación la cuestión es que cada vez que se practica uno de estos registros claro se hace empieza parte secreta por lo cual las partes personales no nos enteramos del resultado hasta una vez ha terminado la operación entonces yo me imagino que la próxima semana igual sí que conocemos algún detalle pero actualmente no lo conocemos por el carácter secreto y secreto para todas las partes muy importante la jueza de Badajoz que está tomándose el asunto en serio y con mucha firmeza la que ha ordenado esta última investigación por parte de la UCO y también del juez del 41 de Madrid que es precisamente este sistema judicial estos jueces independientes los que están garantizando el estado de derecho y la limpieza del sistema en España yo creo que es muy importante destacarlo porque de momento caminamos hacia Venezuela pero todavía queda algún digno Exacto bueno un detalle que quiero destacar en esto del procedimiento del hermano del presidente del gobierno y es que la audiencia provincial acaba de confirmar que es perfectamente ajustado a derecho los acuerdos las resoluciones que tomó la juez de instrucción referente a la incautación de correos registros etcétera es decir que no es que sean jueces que vayan por ahí de pistoleros y de series y hagan lo que les viene en gana es que luego las respectivas audiencias provinciales van confirmando el ajuste del derecho de todas esas resoluciones Claro Estado de derecho en definitiva Javier Pérez Roldán muchísimas gracias un fuerte abrazo Muchísimas gracias a vosotros Mucho ánimo Bueno pues esa es la situación hemos consumido durante esta semana esas declaraciones del presidente ante el juzgado llamar la atención Javier que dijo en esa famosa carta que estoy dispuesto a colaborar con la justicia oye y nada de nada que no pienso decir absolutamente nada que me acojo mi derecho Yo creo que fíjate que yo creo que cuando propone hacer una declaración escrita lo que quería hacer es otra carta otra carta no al juez sino un discurso que se pudiera publicar al populacho al pueblo entonces en el momento que no le permiten hacerlo por escrito no tiene ninguna utilidad política para él y solo queda la utilidad jurídica y la utilidad jurídica pintan bastos como dicen en mi pueblo cuando el tiempo está de leches hasta las hormigas dan un litro Sí, claro Sí, sí Muy bueno Sí, está muy bueno Entonces esto es lo que tiene Bueno, pero él podía haber dicho lo que le pareciera oportuno ante el juez y haber difundido esa imagen y tal cual si era lo que quería pero decir que esté dispuesta a colaborar con la justicia porque todo esto es fango etcétera, etcétera y luego decir que no nada de nada y por cierto nada más después de decir que no conocía a Barrabés meterle una querella al juez peinado por presunta prevaricación esto ya es el polmo y utilizar a la abogacía del Estado para defenderse a él que tiene un asunto personal Pero si su mujer ha hecho negocios en el Palacio de la Moncoba haciéndose valer No, claro pero escucha utilizando el presupuesto Sánchez dice que él está deseando demostrarle la inocencia de su señora Pero que lo haga Claro Pero está mintiendo mintiendo porque él es consciente aunque eran inconscientes yo creo que los dos eran inconscientes de que lo que estaban haciendo era un suicidio porque yo creo que son como Bonnie and Clyde que van por la vida alegremente son de esta forman parte de una propia No, no, no yo creo que tenían tan sensación de impunidad que se permitían todo Claro, por eso yo creo que no eran porque el mundo pasaba nada Como que exactamente Igual que ha pasado ahora que meten 25.000 millones y no pasa nada Y ahora llega su mujer le grita por la noche pero aquí está pero Pedro no me dijiste que tranquila que vienen aquí y el otro diría pues espera que el rector de la Complutense que vienen aquí el empresario de no sé qué que tú lo recibías y voy a la cárcel o sea cariño haz algo eso es lo que le está diciendo la mujer porque en Begoña mandan mucho mandan muchísimo allí Pero de otras formas a ver si cualquier familiar mío comete una cosa ilícita y a ver yo soy profesional yo soy abogado entonces con lo cual yo sé perfectamente igual que él tiene estudios superiores aunque a lo mejor el grado se le ayudarán en hacerlo o defenderlo que no lo creo que ni le obtiene defendido Una persona que es economista y dice que no nos hemos empobrecido porque si descontamos la inflación nos cuesta todo igual que antes Es un economista que dice eso Ha tenido ministras este señor que en sede parlamentaria ha dicho que el dinero público no es de nadie y con su jeta No, no, pero el dinero público no es de nadie Es un flipe, vamos Claro, es que eso lo dice un economista Pero en el caso de que realmente si la señora Gómez no ha cometido ningún tipo de ilícito penal o de un negocio pues coño pues coño ayuda a la justicia porque será más fácil y como antes decía mi compañero Javier antes terminas todo este calvario este calvario no va a acabar bien No, pero me refiero pero si eres Ahórrate este vía cruz y responde a las preguntas No de la acusación Si a ti te acusan de una cosa a ver es que lo estamos viendo en la justicia de los como yo digo hay dos tipos de justicia hay dos tipos de justicia Hay dos tipos de justicia y usted lo sabe Que tú eres periodista lo sabes y vosotros sois periodistas y además quedaría mucha información es decir hay dos tipos de justicia la justicia de los patricios y la justicia de los plebeyos nosotros somos los plebeyos los patricios son determinadas clases sociales entre ellas la política que es la casta y ahí entra el comunismo el extremo y otro extremo ahí están los dos ahí viven conviven en ese mundo en esa especie de cielo bueno pues en la justicia que debería ser igual para los dos no se administra de la misma forma es decir porque si no no es que lo estamos viendo es decir estamos viendo que si afortunadamente todavía hay justicia y se aplica igual para todos para el hermano de Sánchez igual para la mujer del presidente igual pero se está intentando vulnerar eso que no 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 lo estamos viendo tú no puedes usar a la fiscalía lo que creo que quiere decir tú no puedes decir a la fiscalía del estado vas a hacer esto ¿hace esto? utilizar la abogacía para defender un tema personal espera al abogado del estado para que te lleve un caso está claro pues para que y solo resumiendo lo que quiero decir es que solo lo que ha dicho y has puesto las imágenes de don Luis antes decir que gobernará este o sea que se contemple el si en sede parlamentaria me dan la razón o no es decir gobernaré por encima de esto y por lo que venga por encima del juez Peinero por encima de todo bueno hay una contingencia además del caso Begoña que se llama Junts Junts le ha dicho que no le aprobaba los presupuestos esta semana tenían previsto aprobar el techo de gasto han suspendido hasta más ver para ver si consiguen convencer a los de Junts pero Junts ya ha advertido que la legislatura está agotada que han incumplido todos sus compromisos y que no piensan aprobar ni los presupuestos ni nada más estamos ante el fin de la legislatura estará Sánchez dispuesto a convocar elecciones anticipadas y anunciarlo en ese congreso extraordinario del partido socialista lo vamos a analizar en seguida a la vuelta de publicidad pero antes un consejo porque se han vuelto de verano y han ganado unos crillos de más le recomiendo el pack express para adelgazar dos kilos de manera prácticamente inmediata y a esa manera podrá volverse a poner aquellas prendas que tanto le gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerla en tan solo dos días podrás bajar el peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que salir tarde comida ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano bueno ya va así nos vamos a una breve pausa y a la vuelta analizamos estamos ante el fin de la legislatura Sánchez vamos a avanzar con determinación en esa agenda con o sin apoyo de la oposición con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban nature house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de nature house que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro nature house más cercano vamos a avanzar con determinación en esa agenda con o sin apoyo de la oposición con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo pues nada el parlamento le ha dado la espalda porque los siete diputados de Junts han decidido que no hagan apoyar el techo de gasto y todo eso a pesar de que el número dos del partido socialista Santos Tardán viaja a Ruiza para despachar con Puigdemont con ese que dijo Marlaska que le habría gustado detenerle bueno pues el partido socialista envía a su número dos para negociar con Puigdemont el apoyo a los presupuestos y Puigdemont le dice que no es que ha incumplido 28 acuerdos que sigue pendiente de su amnistía la suya la personal y que con esas condiciones no va a apoyar el techo de gasto que es el antes de los presupuestos así que el gobierno ha decidido suspender la votación así no la pierde y tratar de convencer a los de Junts ¿cómo? exigiendo el uso del catalán en el Parlamento Europeo desclasificando algunos documentos que exigían los de Junts etcétera para ver si consiguen aceptando ese chantaje que los de Junts vuelvan al redil la pregunta es los de Junts ya han dicho que la legislatura está agotada la pregunta es ¿van de farol o está agotada? yo creo que se odian tantos especialmente yo creo Puigdemont no odia especialmente a Sánchez no odia y además yo creo que está perturbado Puigdemont es un tipo yo creo que dentro del propio partido está amortizado por eso crees que crees que esos rumores de que le están haciendo la cama son verdad sí yo creo que más en esas circunstancias es que aquí todos los personajes que intervienen están yendo al límite están poco a poco se han ido poniendo en los límites incluso un poco más allá del límite ¿qué harías tú si fueras escuchado más? yo no sé pero en un momento se levanta torcido y manda la porra a la legislatura yo de todas formas llevo pensando pero mandar a la porra a la legislatura ¿qué significa? pues decir que no te voy a apoyar absolutamente nada es lo que ha dicho y qué más le da si puede aprobar las leyes vía decreto y puede incrementar el presupuesto lo que le dé la gana da igual pero si ya no depende de Sánchez si Puigdemont dice que se ha acabado se ha acabado ¿por qué? mañana hay una moción de confianza ah si hay una moción de confianza y se acabó hay una moción de censura de censura si hay una moción de censura sí pero para que haya moción de censura tendría que tendría que Junts apoyar al PP que ya es mucho para Junts tendría que apoyarlo al PNV y tendría que apoyarlo Vox que Vox no sé si va a apoyar una cosa con Junts y PNV más bien creo que no 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 y sobre todo y aunque ni con PP tampoco ni con PP pero lo haría o sea ni con PP lo haría yo creo que eso es duda pero con Junts es casi seguro que no con ellos dos ni de chiripa ni de chiripa entonces lo que quiero decir es que es ese escenario de que puede romper la legislatura para apoyar a Fijo y como se lo explica a sus electores eso es prácticamente imposible no que no voy a apoyar ninguna ley pues no la apoyes lleva un año lleva un año gobernando sin aprobar absolutamente nada más que la ley yo lo estoy intentando poner en situación estoy diciendo que están en manos de un perturbado que es Udemont y es un hombre que está más allá del límite contestado en todo su propio partido a punto de ser abandonado viviendo en Waterloo que no puede volver aquí aunque entre y sale como Pedro por su cara lo cierto es que aquí no puede estar mucho rato y que es un hombre que está en el límite y es un hombre que está en el límite puede hacer cualquier cosa aunque tú no le veas sentido ni pedir a Pedro Sánchez igual hasta le da igual o decir pero que puede hacer cualquier cosa sobre todo porque odia a Pedro Sánchez tantísimo ya dijo que le iba a hacer mear sangre y lo dijo de verdad y lo odia porque es Sánchez y porque es español no sabe si nos entendemos aunque sea nuestro Sánchez es que todo aborrecemos pero por otra parte pero por otra parte creo que para Junts y para Puigdemont Sánchez es un chollo es que jamás se van visto en una situación como esta ni se van a volver a ver Puigdemont ya le ha visto el cartón mira Sánchez es un timador nato y poco a poco todo el mundo le va viendo el cartón y eso que dice 28 acuerdos que no habéis cumplido es que yo creo que incluso decir hemos firmado 28 acuerdos habéis incumplido 29 o sea Sánchez capaz de llegar a ese extremo es decir y lo sabe él ya lo saben ya se conocen y en el límite cuando ya te conoces y sabes que estás con un fulero con un timador ha timado a todos ha timado a su gobierno a sus personas de confianza ha timado a su mujer pero ha conseguido sí pero ha conseguido pactar un cupo catalán que ahora dicen que es una financiación singular y que probablemente se quede y que probablemente no sea como el cupo vasco pero se le parecerá bastante y en todo caso servirá para arañar muchísimo dinero pero ya veremos ¿cuándo se ha visto la generalidad en un escenario así? Luis nunca y otra cosa y otra cosa Trapero ya está de responsable de los Mossos eso es una anécdota no hombre no es una anécdota ya ha colocado a uno a otro como responsable a otro de Junts como responsable de la política exterior de Cataluña que supuestamente no debería de tener pero tiene ¿y quién es el responsable? Luis pero vamos a los hechos a los hechos medibles que se puedan empezar ¿la amnistia está funcionando realmente? está funcionando no, no pero están todos ya no, todos no los de segunda línea están todos los de primera no pero los de segunda están todos el otro delito de malversación esos no se van a librar no son amnistiados esos no pero hay una cantidad pero eso es la amnistía es decir ¿está cumplida la amnistía? no no, no, no está cumplida en gran parte sí no, no está cumplida porque se había acordado no lo que ellos querrían no no, no que se había acordado bueno ellos dirán se ha cumplido una parte pero el gobierno puede decir que la culpa es del juez Llarena que es un facha lo que quiera pero ya no lo han cumplido eso es verdad pero para la segunda línea sí y ahora está el tema del tribunal constitucional que lo va a blanquear como lo blanquea todo porque no sí, sí lo blanqueará al ritmo que quiera con Puebla ese es el tema al ritmo que quiera con Puebla o no o es que es que puede interesarle que el tribunal por eso le funda a Puigdemont bueno, exacto le funda que sería otro escenario en realidad Sánchez lo que más le interesa es mantener mantener la incógnita que sería otro escenario que el constituyente nacional dijera que trabajara con el gobierno de Cataluña va a pasar igual con el gobierno de Cataluña va a pasar igual acabaran entrando en un follón político y judicial y es que ya Puigdemont se ha dado cuenta si es que lo que me sorprende lo que me sorprende es que Puigdemont sea tan soberbio tan soberbio para encima de todos los demás como para creer que puede manejar a Sánchez es de la extrema derecha el tipo dice que si Sánchez quiere algo con él que venga a negociar a Guadalco él y el otro no Santos Cerdán que venga él me tiene que decir que me da igual porque Sánchez no tiene puro mañana va con el Falco si tiene que ir y nos lo vende como un éxito de la nación española no deja ser lo mismo que ha estado poniendo usted en las entradas es decir él va a gobernar un parlamento sin él o con él o sin él o con la justicia o sin la justicia que sea la justicia es la línea el rey se maneja con cuatro manos es la imagen del rey Sol ¿se acuerda Luis? sí, sí, sí el Estado soy yo sí, sí, está clarísimo estabas diciendo que todavía quedan jueces y quedan muchas cosas es decir el Estado español es más complicado de lo que parece es decir esto de que llego yo aquí y hago esto y ya está hecho que es lo que podía pensar esto no funciona aquí todavía no hemos llegado al extremo de ser la Venezuela de que Chávez bueno, de momento hay un gobierno que se incrementa el gasto en 25.000 millones y no pasa demasiado vas a la farmacia a pedir un medicamento y está en falta pero está en falta por meses yo le pregunto ¿y quién se gastan? pero liquidar el Estado pasando por encima absolutamente de todo complicado complicado pero ¿qué te sigue vendiendo este señor? ¿qué te sigue vendiendo su idea? que o me votas a mí o llega a la otra derecha y vuelve franco y la gente le sigue votando es decir los votantes del PSOE son los mejores más fieles que ha tenido la madre patria sabes es que lo que les digan va a votar pero simplemente tiene mucho suelo Fernando pero fíjate que mucho votante del PSOE ante esta deriva porque y don Luis mientras tanto cuando usted va al supermercado no deja llegar un carrito con 100 euros que no sé quién lo paga porque es que los mileuristas y los dos mileuristas con un carrito y no le digo que estoy hablando de centros comerciales la comida está por las nubes una garrafa de litro 50-60 euros es decir y este señor haciendo lo que está haciendo es decir a mí no me vende usted la película o sea este señor diga lo que diga mañana dice que vuelve otra vez la extrema derecha porque es o él o la extrema derecha no hay otra opción y que lo que le compran los 5 millones de votos es eso lo que pasa es que el tema del cupo catalán ha roto ha roto al Partido Socialista oye que Lambán sea capaz de firmar que el Partido Socialista lo ha roto que Lambán sigue existiendo lo que existe está disociado lo que existe eso pero que Lambán que Lambán haya firmado con el Partido Popular un documento contra el pacto catalán me parece que es significativo y bueno y Paget es verdad que habla y no ejecuta pero oye sigue diciendo hay resistencias internas de hecho los nombramientos del gabinete de presidencia que hace que se sumina todo el partido fuera y trae a estos politicones que son nuevos gemeres rojos de las universidades que no entienden ni papa de nada que lees gente que dice un expediente académico extraordinario el mejor estudiante de español universitario y le lees un simple artículo de análisis político pero porque no he hecho la BG y dices no se puede ser más perogrullo que todo lo que está poniendo este pavo aquí es alucinante pero ha echado al partido de la Mocloa el otro día no designó el viernes me parece o el jueves no se que esta semana no designó la nueva los nuevos ministros la nueva cartera que iba a meter en el Pedro Sánchez que era ocho me parece son siete hombres y una mujer el ajuste el ajuste va a ser cosmético por lo de Teresa Rivera pero no eso no lo que ha hecho es un cambio importante en presidencia de presidencia en la cocina en la presidencia y ahí lo que ha hecho ha sido lo que está contando Javier ha metido a esos supuestos académicos y el partido está fuera por eso el sanchismo es una cosa y el partido socialista es otra el principal no lo ha puesto Sánchez lo pone Begoña esto no es muy importante la gente se piensa que Begoña es un apósito pobre Begoña no no Begoña manda mucho bueno esperemos a ver que es lo que ocurre que es lo que ocurre en ese congreso del partido socialista que creo que va a ser clave y con todas estas contingencias de Junts Caso Begoña etcétera Fernando y Javier muchísimas gracias a vosotros a ti y ustedes que tengan muy buena semana el próximo domingo volvemos aquí a analizar todo lo que haya ocurrido durante la semana que como ven vienen intensas un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.